¡Dale Daniel! ¡Dale Daniel! ¡Dale! ¡Tenemos eliminación triple! ¡Tenemos eliminación triple! ¡Tenemos eliminación triple! ¡Dale Daniel! 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 ¡Gracias! 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 503, 287 quedan eliminados. Tenemos la presión doble. ¡Gracias! 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 ¡Largo! 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 ¡Gracias! El lujo está atrás, El Lugo está atrás. Al día que viva la encuesta, El lujo está atrás Dos vueltas Marcos 294 termina, eliminado Y 467 eliminado Última vuelta ¡Dale, Ricky! Última fuerza, dale, último ¡Dale, Marcos! 255 eliminado 1518 ¡Dale, Juli! ¡Dale, Juli! ¡Dale, Juli, Juli, Juli!